hola como les va? bien? espero que estés yendo bien a ver, vamos a ver una cosa alguien en comentarios particularmente se llama Cristian Alvarez vamos a pasar por otro lado aquí un señor Cristian Alves Alves o Alvarez Alves, Alves, me falta... me pregunta, hola Gariga, muy buenos los videos y que alguien de acá hable de presupuestos y que alguien hable de acá de presupuestos yo quería saber sobre esto y me dice un un enlace que vamos a ver es recomendable porque lo tengo entendido debería poder actualizar un Ryzen a futuro pero podría jugar bastante tiempo con esta PC no digo todo en ultra pero sea disfrutable, gracias vamos a ver el enlace en medio, bien? quería hacer este video particularmente primero que nada por el procesador más que por la máquina en sí mismo por el procesador vamos a ver qué es lo que tiene la máquina particularmente lo interesante que me gustó es el gabinete, bien? como sabían, ese gabinete está bueno yo ese gabinete lo conozco por fin por fin acá en THOT dejaron de usar esos gabinetes de mierda esos que tenían que a mí no me gustaban para nada pero bueno gabinete G1 donde incluye coolers una fuente de 800W 80 plus eso viene en el combo cuando tú compras ese gabinete G1 viene... en este caso hay un importador que en este caso creo que es un ICOM está haciendo un combo con ese gabinete con una fuente bien? 80 plus en AMADER una Elite Group 320 8GB de memoria Team Group la memoria está más o menos pero no está mal igual y tiene una gráfica que es una 1050Ti y 2GB de DR5 bien? en principio estaremos bien lo interesante a mí lo que me llamó la atención fue este procesador el AMD 950 bien? quad core estuve viendo más o menos el rendimiento de ese procesador yo lo conocía de nombre pero como aquí en Uruguay no estaba yo no me puse a ver hasta ahora yo no había visto que estuvieran acá en Uruguay había llegado a Uruguay entonces no le di mucho corte porque a ver son muchas cosas las que llegan entonces muy pocas cosas las que llegan acá entonces yo sabía que existía pero nunca le había mucho 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 corte bien? esto básicamente es un AMD ATRON 9x4950 bien? tenemos que entender que son esto es un ATRON sacado de un APU básicamente ¿no? en su momento teníamos el en su momento estaba el 880 estaban los 860 los 860 que básicamente son APUs en este caso APUs de IM4 a los que se se deshabilita la se deshabilita la gráfica bien? y por eso terminan siendo un poco más económicos vamos a ver por qué van a ver ahí yo por ejemplo tendríamos el 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 acá tenemos el ATRON el 950 vale 90 dólares y por ejemplo el ADS 9700 vale 115 bien? esto es lo más seguro que esto sea un esto es lo más seguro que sea un esto es lo más seguro que sea un A12 bien? esto es lo más seguro que sea un A12 sin la gráfica dedicada bien? básicamente son eso es que o sea son chips fallados donde la gráfica se quemó o sea por o sea donde cuando salen fallados se le saca la gráfica básicamente y se bonde más barato bien? seguramente esto sería una A12 o una A10 9800 una A12 a 9800 seguramente bien? vamos a ver en este caso el la diferencia entre este caso entre el Atron 950 y el A10 vamos a ver bien? vamos a ver que el A10 es un quad core son cuatro hilos en este caso va a 3.5 un turbo de 3.8 y en este caso este este está agotado y este no este no está agotado pero vamos a ver no tiene descripción? Atron A10 A14 vamos a ver que es lo que tiene pero ellos son más o menos parecidos de hecho bien? y si nos fijamos en el rango de precio está el mismo rango de precio que el Atron 2000G 200-100G A14 y más o menos el mismo rango de precio que andaría actualmente por ejemplo un 45-60 o una similar bien? o sea un 45-60 de un Pentium Gold 45-60 o el mismo precio que estaría en este caso un Pentium Gold 5400 bien? hoy va muy lento mi internet no sé por qué reloj base 3.5 reloj máximo 3.8 o sea que básicamente sería eso si nos fijamos por características sería podría ser eso podría ser un no sé aquí tenemos el 970 que sería el 970 por ejemplo en este caso sería que no está acá pero si tuviera el ya le digo por ejemplo esto no ves esto de aquí no hay ninguno acá en el Waysion no he visto ninguno el 940 el 970 el 880 acá no se consiguen bien? entonces por eso es que yo particularmente no hago esto porque son procesadores que acá no se consiguen ahora yo recién mentiró que llegaron estos procesadores aquí bien? o sea estoy viendo que llegaron bien? entonces vamos a ver ya le digo son procesadores son Apple sin gráfica dedicada bien básicamente entonces vamos a ver aquí particularmente me encontré con obviamente los precios internacionales son diferentes precios internacionales vale 58 dólares 59 dólares depende de donde compremos pero igualmente acá vale 90 aquí vale 90 aquí vale 90 está bien 60 de 60 a 90 30 dólares estaría bien estaría bien estaría permitido bien? y en este caso vamos a ver particularmente aquello que voy a dejar si quieren verlo yo voy a dejar el enlace a este vídeo donde yo me tomé como referencia pero lo interesante que tiene es que en este vídeo particularmente los compararon con con un Pentium 4 con un Pentium G4560 que es actualmente es el rey de la gama baja bien? podríamos decir que el reemplazo sería el 5400 pero todavía a día de hoy todavía sigue andando un rendimiento el G4560 todavía sigue andando un rendimiento bastante decente todavía bien? pero entonces ellos claro hicieron por eso por una cuestión de que el rey de la gama baja a día de hoy o sea era la lógica compararlo con un Pentium Gold bien? una gama de entrada bien? ok yo voy a dejar el enlace a este vídeo a este vídeo que están viendo aquí pero detalles que yo estuve viendo particularmente es que saca muy buen rendimiento o sea lo que estoy viendo estuve mirando varias noticias estuve mirando bastante información y lo que importa a mi lo que nos importa a nosotros es el rendimiento en juegos el rendimiento en juegos es muy similar al G4560 estamos hablando de que quizás en algunos juegos con este caso con una de 50 en algunos juegos lleva a las de ganar el G4560 y en algunos están muy parejos bien? en algún juego por ejemplo como en el Battlefy que era el primer juego que mostraban hay una diferencia de 10 cuadros o sea a favor del G4560 pero en otros como por ejemplo en The Witcher o en otros juegos o en otros juegos por ejemplo en otros juegos que aparecen en ese mismo video el rendimiento es de dos veces más a favor del G4560 o en alguno en creo que en uno o dos videojuegos es gana en este caso el Atron mayoría mayormente es mejor el G4560 mayormente mejor el G4560 pero ahora vamos a hacer la atención del otro lado ya vamos a ir terminando más o menos hay una ventaja en este caso hay una ventaja G4560 es un procesador de séptima generación que si tú a futuro no vas a poder mejorarlo vas a poner un procesador un Core i3 un Core i5 o un Core i7 si querés pero tiene que ser de séptima generación o de séptima generación pues estamos hablando que soporta Amal H110 bien entonces va a tener que conseguirte un procesador de segunda mano o un procesador nuevo pero con un sobrecosto porque estamos hablando de que si lo compras nuevo seguramente te lo van a querer vender el mismo precio que es lo que pasa te van a querer vender el mismo precio que una octava generación lo cual no tiene sentido bien en cambio este ensamble que estamos vendiendo aquí que yo digo dentro de todo estaría bien dentro de todo no estaría bien hubiera preferir un dual channel pero particularmente bueno es una suda pero bueno este ensamble particularmente a futuro tú le vas a poder poner un Ryzen de segunda de primera generación hacia un Ryzen de serie 1000 un Ryzen Plus de la serie 2000 o yo que tú lo que esperaría es que jugaría y esperaría que salga la serie 3000 bien cuando salga el Ryzen 3000 la serie 3000 capaz que yo iría por un Ryzen un Ryzen 3 o un Ryzen 5 de la serie 3000 bien y estamos hablando de un buen salto bien porque incluso seguramente después de la serie 3000 va a haber otra otra generación más todavía porque o sea esta generación de la serie 3000 seguramente va a salir a finales de este año 2019 pero todavía está planeado una generación más todavía bien y o sea que todos futuros vas a poder poner muchos procesadores ¿no? o quizás esperar que salga la serie 3000 capaz que yo lo que haría en tu caso particularmente sería esperar que salga la serie 3000 y esperar que bajara la serie 2000 por ejemplo y poner un un 2500 un 2600X bien un Ryzen 3 un Ryzen 5 2500 un Ryzen 5 2600 por ejemplo porque cuando salga la nueva generación cuando salga la serie 3000 esos van a bajar se van a encontrar todavía como nuevos pero van a bajar bien que es lo que ha pasado hasta ahora ha pasado hasta ahora pasa lo mismo cuando salió la segunda generación de Ryzen la primera generación bajó de precio bien si a día de hoy es más barato encontrar la serie 1000 se consigue bastante barata dentro de todo bien entonces ¿vale la pena? si vale la pena yo creo que vale la pena es un procesador por lo que estuve viendo es un procesador discreto que no que tiene un rendimiento pero por lo menos para poner una gráfica una gráfica económica como sería una 1050 que es al final lo que tenemos que medirlo da un buen rendimiento obviamente no le saca todo el jugo que puede tener una 1050 vean no le saca todo el jugo lo mismo que el G4560 cuando tú pones esa misma gráfica con un procesador más grande da unos cuadritos más algunas veces más pero como a futuro o sea como como un ensamble muy económico que a futuro se pueda mejorar o se pueda ampliar está muy bien y el hecho de que tenga un gabinete bastante bueno y además ya tiene una gráfica una una fuente 80 plus el único detalle que yo le veo es la es la la memoria tenga un solo dim como o sea supongo yo que debe tener un solo dim de 8 Gs bien pero al futuro hacer un capaz que podrías ponerle una memoria un poco más más grande bien o un dual channel de 4 a una frecuencia un poco más alta o un dual channel de 2400 igual eso es lo único que yo le haría y bueno después de un tiempo acá cada un tiempo de un año 2 un año 2 o más actualizar a un Ryzen 3 o un Ryzen 5 bien pero yo pienso que vale la pena esta si vale la pena y están TOT es la primera creo que es la primera vez que veo que TOT hace un ensamble que me gusta bien de hecho debo reconocerlo en este caso hay que las cosas como son hay que reconocerla no porque incluso de hecho vale lo mismo que vale en TOT vamos a ver acá o sea la transición es otra vez nuevamente vale lo mismo que el ensamble con el G4560 bien aquí tenemos un ensamble con el G4560 de de Intel y vale lo mismo básicamente vale 575 y vale 575 entonces si tenés que elegir entre este y este yo creo que tiene más futuro este bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego